El momento en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del Obispo Macedo. Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos en el nombre del Señor Jesús, haciendo de cada uno la propia bendición, la propia bendición, pero quizás ni usted mismo cree en que usted pueda ser o se transforme en la propia bendición. Si usted quisiera por lo menos una bendición de Dios, una sola ya lo ayudaría, y mucho. Pero Dios no quiere darle poco. Dios no quiere darle solo una bendición aquí, una bendición allí, una bendición puntual. No. Él quiere hacer de usted la propia bendición. Jesús prometió eso. Jesús prometió. Él dijo, mas el que bebiere del agua que yo le daré, el agua que yo le daré, será en él una fuente. Una fuente, es decir, el agua, el agua es la palabra de Dios. Cuando usted bebe del agua de Dios, ella también es llamada pan de vida. Cuando usted come el pan, que es la palabra de Dios, entonces usted se transforma en la propia bendición. ¿Eso es religión? ¿Eso es religión? ¿Eso es doctrina? No. Ese es el resultado de la fe viva en el Dios vivo. Solo eso. Entonces, usted que está desesperada, o incluso pensando en matarse, está calculando cómo ponerle fin a su vida. Usted puede ponerle fin a su cuerpo, puede ponerle fin a su cuerpo, pero su alma no tiene fin, mi amiga y mi amigo. Si usted se mata, en verdad su alma se despegará de su cuerpo y seguirá sufriendo por toda la eternidad. Sin cesar, sin derecho a somníferos, tranquilizantes, sin derecho a dormir ni un segundo. Ni un segundo. Va a estar sufriendo eternamente, padeciendo por la eternidad, por toda la eternidad. Entonces, amiga y amigo, Jesús, el Hijo del Dios vivo, vino al mundo para salvar su alma, para salvar nuestra alma. No vino a salvar nuestro cuerpo, vino a salvar nuestra alma. Entonces, cuando nosotros le dedicamos nuestra fe exclusivamente a Él, de acuerdo con las Sagradas Escrituras, Él nos libera y nos hace la propia bendición. De manera que usted incluso puede fluir por la vida eterna lo que Dios hace a través de su palabra. Entiende lo que le estoy diciendo. Cuando usted escucha la palabra de Dios, come de esa palabra, bebe de esa palabra, asimila esa palabra, entiende esa palabra, obedece esa palabra, se somete a esa palabra, practica esa palabra, entonces usted se convierte en aquel que bendice, la propia bendición. Ese es el propósito de Dios en su vida. Imagínese alimentándose de esa palabra, imagínese comiendo, bebiendo con esa palabra. Nunca más será la misma persona. Y hay más. Usted no dependerá de iglesias, de pastores, de obispos, padres, de la religión, no. Usted vivirá exclusivamente en la dependencia de la palabra, que sale de la boca de Dios y se volverá la propia bendición. Jesús dijo, Si el Hijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, el Señor Jesús es el único que puede liberar a la persona del espíritu del vicio, del espíritu de la enfermedad. Liberarla del espíritu de una vida sin reglas, una vida desgraciada. El espíritu santo es el espíritu de Dios, que elimina de la vida de las personas deprimidas, siervas, rehenes de los espíritus inmundos. Él le da una nueva vida a la persona a causa de la palabra. Él habla, Él habla, Dios habla. Y cuando el ser humano, la criatura humana, tiene oídos para oírlo, entonces hay matrimonio, hay libertad, hay una vida nueva. El Obispo Macedo está más cerca suyo. Además de disfrutar de sus mensajes diarios y estudios bíblicos, usted puede esclarecer dudas y también enviarle sugerencias. Acceda al blog www.obispomacedo.com Mi nombre es Dalila. Yo antes de tener un encuentro con el Espíritu Santo, era muy depresiva, era muy agresiva. Era una cosa en mi casa y salía y me convertía en otra. Estuve involucrada en la mala junta, tuve intentos de suicidio mismo, agarraba el arma, agarraba el cuchillo, pero nunca pude lograr nada. Tome pastillas, pero nunca tuve un efecto. Después de conocer la iglesia mismo, estando dentro de la iglesia, escuchaba voces, veía sombras y no encontraba una explicación. Más el pastor me explicaba todo y yo seguía sin entender nada. En una reunión que el pastor hizo especial, él habló de tener un encuentro, una alianza con Dios. Y yo ahí me dio interés, curiosidad en conocer a Dios. Entonces me puse firme, participé en las reuniones buscando el Espíritu Santo, fui bautizada en el Espíritu Santo. Y todo eso fue transformando. Las visiones desaparecieron, las audiciones de voces también. O sea, Dios me transformó de negro a blanco. El vacío desapareció, la depresión, todo cambió en mi vida. Ahora tengo alegría, constantemente me estoy riendo, tengo ganas de vivir realmente. Todo lo que yo había pasado antes siendo bautizada por primera vez, lo volví a pasar. Y me sentí más fuerza espiritualmente, me sentí más usada por Dios. ¡Gracias!